¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron cual dulce quimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi senta donde hay el dolor Si el amarte es tan solo continua agonía Yo maldigo a la vida, maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malero Yo maldigo mi suerte y maldigo tu amor